dentro de unas horas voy a estar en un vuelo por 48 horas y no es que me vaya en un lugar extraño sino que desde mi país es bastante complicado acceder a distintos lugares voy a estar haciendo un viaje con tres escalas en distintas puntas del mundo así que salimos hoy 2 de marzo del 2024 desde montevideo hacia baile vamos a llegar el 4 de marzo casi 5 acompáñenme a sufrir para después gozarme así que nos vemos en el aeropuerto bueno estoy acá ya con todos los bolsos ahí de mano sale en un ratito el vuelo y nada vamos a ver qué nos pasa no creo que 48 horas es un montón tengo toallita de bebé para limpiarme pero voy a sudar como un cerdo y después nada vamos a ver el primer destino san pablo vamos a ver qué nos espera y cualquier cosa voy a comentarlo así que ya saben bueno estamos acá esperando en el aeropuerto de montevideo es re chico mal tenemos ocho puertas y hay un lugar para comer ahí que debe ser más caro que no sé así que ni en pedo como por suerte tenemos con las tarjetas bits en los aeropuertos así que los vamos a explotar lo máximo posible así por lo menos nos alimentamos y no nos morimos de hambre en esta aventura bueno estamos acá un vuelito corto a san pablo y nada es un ómnibus un ómnibus largo no más chiquito es chiquito es chiquito no bien pero bueno es un vuelo corto así que después nos iremos a londres esperemos y 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 super escaleras, que en Montevideo no hay, solo hay 10 puertas de Montevideo, así que imaginate. Bueno, primer vuelo, vamos a ver si el segundo por lo menos más tengo el ojo. Segundo vuelo, 12 horas hasta Londres, calor, frío, que vamos a ver, seguramente me va a chubrir una onda. Bueno, estamos acá en el baño del avión, miren, es bastante sencillito, el anterior ni siquiera escupé la pasta, no lo desagotó, ahora voy a descubrir cómo se hace con el arroyo de los dientes, pujar acá, la basura, el perigénico, el cuata y para desagotar, y yo te lo tengo bastante chiquitito, una técnica que estoy usando para no comerme en jet lag, que no sea tan importante, es levantarme temprano y dormir 6-7 horas, ¿por qué?, porque voy a un lugar que tiene 10 horas de diferencia, entonces tengo que levantarme lo más temprano posible, así me acomodo al siguiente lugar, ejemplo, me levanté las 8, más o menos, un día donde salí, pero donde estoy llegando ya son las 11, entonces, como que le gano un par de horitas, eso bastante importante. Acá hay algo interesante que también tiene, si no se puede fumar, lo que tiene por una cual ya es cigarrillo, es como que se ve que es un modelo bastante viejo. No. 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 me tiraron un montón de cosas. ¿Por qué? Ni idea, porque era conexión y las trajimos todas, así que bueno, nada, empezamos un poco enojados. ¿Qué más? Nada, el vuelo decente, la comida medio pelo, pero nada, a ver que sí, estamos en la mitad del viaje y ahora vamos a mostrar la sala VIP. Bueno, después de una larga caminata por todo Londres, definitivamente los de Singapur Airlines no quieren laburar. Es una conclusión que estamos los dos de acuerdo, ¿o no? Totalmente. No quieren laburar, fuimos a Lounge, no existía, fuimos a Las Puertas, no existía, vinimos acá, no, no hay Manpower. Bueno, si no quieren laburar, ya fue, veremos qué hacemos. De todas formas nos dimos un paseazo por el London, no sabes lo que es, enorme. Y nosotros como unos naos, en vez de las instrucciones nos hubo un poco aquí al lado. Bueno, acá les voy a mostrar un poco de lo que es el VIP del aeropuerto de Londres. Lamentablemente me sentía como el orto y no pude grabar un video personalmente, así que les muestro más o menos. Nos sentamos en principio ahí, pero después nos cambiamos porque no funciona el enchufe. Te dan comida, tenías el cargador, la verdad que bastante cómodo, ahí estoy tomando lo único para no morirme, después lamentablemente me fui todo para el baño. Ven acá tenemos tecitos, comida, ensalada de fruta, papas, de todo un poco, ¿vieron? Huevito, tomate, ensalada, lo que ustedes quieran para comer. Me hice comer una torta de chocolate, le puse un chocolate arriba, no, no, una pinta tenía eso, pero lamentablemente no pude disfrutar nada porque me sentía horrible. Pero bueno, un poquito, acá está mi cara de espantoso. Bueno, después de 5 o 6 horas de escala en la que sufrí como un hijo de pe, estamos preparando para tomarnos el tercer vuelo que es el más largo de 13 horas a Singapur. Dicen que Singapur es una de las aerolíneas más importantes del mundo. Vamos a ver qué tal. Espero que por lo menos tenga papel en el baño. Hola, estamos acá en la locura de subirse al avión todavía. Este, nada, estoy haciendo una grabación porque miren lo que es esto, nada que ver, nada que ver a LATAM con todo respeto a LATAM. Pero, boludo, mirá esto. La pantalla mucho más grande, mejor calidad. Y tiene, ¿se saca esto? O sea, ¿de qué estamos hablando? Tipo, es como un PlayStation. Na, 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 na. Ataque de pobreza total, amiga. Con esto me sorprendo. Qué locura. Bueno, así se exfolia. Tiene un olor a culo esto que no puede más. Se la devuelvo toda vomitada. ¿Qué es la diferencia de la comida? Peñoles, ¿verdad? Un botelcito, cosa del mar. Agua, porque no es que yo así. No saben qué es eso, ¿no? Otra cosa, ¿eh? No le mostré lo de LATAM porque me daba un poco de pena. No, mentira. En realidad, pues ni, no, no hay nada que bebe. Igual, como ya saben, ya me conté, el huevo me cayó como el orto. Así que nada, ella se va a comer dos postres. Sube a ver si puedo comer algo y si no me recuerdo el water. Sin capullarlas. Sorry. Miren cómo viene ahí separado. Por lo menos que me siento un poco mal. El arroz no está junto al curry. Y lo probó y sé que está re picante. Así que, si me voy a cagar, mejor no probarlo. Es como arroz de sushi. Bien pegadito. No sé si es típico acá o simplemente comen ese arroz y está comiendo. Unos camarones con quinoa, garbanzo, pepino ahí. ¿Qué mierda es un pepino ahí adentro? Nadie sabe, pero bueno. Esperemos que ya se... Ya empezamos a ver cosas raras de acá. Y espero estar bien para poder comernos. Y no estar muriéndome. Poder. Mirá lo que es este aeropuerto. Alfombra en los pisos. Las paredes, todo. Nada, no se puede creer. Demasiado cheto. Bueno, llegamos acá. Estamos en el aeropuerto de Singapur. Nos queda un solo vuelo. De unas dos horas y media aproximadamente. Ahora tengo que buscar el vuelo hacia Bali. Bueno, y se terminarían las 48 horas. Quedan dos horas y media. Nada más. Y ya estamos. No, no. Increíble. Vean lo que es esto. No sé ni para dónde ir. Miren, miren, no, no, no. Esto es el aeropuerto. Es una locura. Hay que tomar un SkyTrain para irnos. Es como... Ah, esto es increíble. No, 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 no. Estamos todos como unos boludos grabando. Parece que es el último vuelo. Vamos a ver qué pasa. Al fin queremos llegar de una vez por todas. Bueno, hemos completado las 48 horas de vuelo. Ahora, cuando después de hacer migraciones si llegamos al hotel hago una especie de resumen. Un poco de sensaciones. Pero... Nada. La verdad es que bastante mejor de lo que pensaba. Sí, en un aeropuerto normalcito. Estamos yendo a hacer migraciones. No van a notar ningún inconveniente. Está buenísimo ambientado. Miren todo lo que hay acá. Increíble, la verdad. Mira, adentro del aeropuerto hay como un bosque ahí. Bueno, ya es el otro día en realidad. Llegamos ayer a la... Una de la mañana aproximadamente a Bali. Después de 48 horas de vuelo estaba muy cansado y me dormí. Así que voy a decir ahora más o menos un resumen de la experiencia. La verdad que fue mucho mejor de lo que esperaba. Volver por tanto tiempo, la verdad es que como que entrás en un modo tipo viaje y querer terminar las cosas. Y como que, bueno, va sobreviviendo a cada avión y... Y por suerte dormí mucho. Así que eso me ayuda pila. Yo duermo en cualquier lugar. Y creo que esa es la principal dificultad para cuando hacen un viaje tan largo. Si no pueden dormir, está como muy complicado. Sensaciones de Bali, la verdad. Muchísimo calor. De una humedad que me está abrazando así y me acabo de levantar y me quiero morir. Pero bueno, nada. Experiencia en el primer hotel. Pésimo. Todo sucio. Sangre en la cama. Sarro en la ducha. No, no. O sea, pero una celda literal. Yo no sé quejarme mucho porque a mí me da lo mismo. No sabes lo horrible que es. Entonces, en conclusión, básicamente, la verdad que estuvo bastante buena la experiencia. O sea, ya es 5 de marzo. Salí el 2 de marzo de Uruguay. En Uruguay todavía son 4 de marzo, pero hoy es de la noche. Y bueno, nada. La verdad que muy contento de poder experimentar esto. Son 5 meses de viaje. Y voy a estar subiendo muchísimos videos o los que pueda. Y bueno, nada. Muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado, que hayan visto y les haya interesado. Y nada, nos vemos en el próximo. Así que muchas gracias a todos. Chau.